Un día como hoy, 22 de enero, pero de 1999, el Papa Juan Pablo II visita México por cuarta vez. Tras seis años de su última visita, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo invitó por primera vez al Papa a asistir a México en calidad de jefe de Estado. Juan Pablo II llegó el 22 de enero de 1999, fue recibido con todos los honores y por segunda ocasión, su presidente se dirigía al líder de la Iglesia Católica como su santidad. El itinerario fue intenso durante su visita del 22 al 26 de enero en el Distrito Federal. Sostuvo reuniones multitudinarias en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en el Estado Azteca, donde hubo un acto muy emotivo ante 100.000 personas, en donde el Papa dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los días, y recalcó que él también era mexicano. También visitó la Basílica de Guadalupe un hospital y la Residencia Oficial de los Pinos. Desde el Cerro del Tepeyac, lugar de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, proclamó el 12 de diciembre como fiesta del continente americano y elevó a la Guadalupana como reina de toda América, antes de clausurar los trabajos del Sínodo de América. Las visitas del pontífice en nuestro país fueron durante el 26 de enero de 1979, el 6 de mayo de 1990, después el 11 de agosto de 1993, luego el 22 de enero de 1999 y por último el 31 de julio de 2002. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.